¿Eh? ¡Ya voy! ¿Buenas? ¡Maldita zorra! ¡¿Cómo pudiste engañarme?! ¡Muchas gracias! Espera... ¿Tú eres...? You think you know me. Es un gusto. Soy un gran fan tuyo. ¡Gracias por ver el video! Si te gusto deja tu like, tu comentario, comparte el video ¿Y qué esperas para ser miembro del canal? ¡Oh my God!